Como subcampeón, finalizó la fase regional nacional de levantamiento de pesas de juegos con ADE 2022, Carlos Montoya de Minatitlán. El alterista de la categoría sub-23 varónil, división 109 kilogramos, sobresalió en el clasificatorio de la región 7, realizado en Boca del Río, registrando 117 kilos en la modalidad de arranque y 145 en envión, para un total de 262 kilogramos, números que lo dejan satisfecho. Una muy buena competencia, fueron cinco pruebas de seis, diría yo que casi una perfecta competencia. Se hicieron las marcas que se tenían planeadas y se están recuperando las marcas y la fuerza anterior que ya teníamos. Una felicidad y una satisfacción también, ya está regresando al estado, ahora sí que físicamente en el que estábamos antes, y recuperando las marcas y ahora sí que a seguir entrenando y no hubo descanso. Se comenzó la preparación y a lo que viene preparándonos para el próximo nacional. El representante del municipio de Boca del Río ahora se encuentra a la espera de la lista final de calificados a la siguiente ronda. Exponente, que confía en estar en la máxima fiesta deportiva del país. Sí, se está esperando la lista, esa nos llega a finales de mes, porque todavía falta una que otra región que no ha terminado su regional, y pues nada más estamos ahora sí que a la espera oficial de que nos confirmen quiénes somos los seleccionados al nacional. La sede de la especialidad en la justa nacional será Sonora. Enrique Martínez, RTV. Más aportes.